Muy buenas a todos chicos, soy MrKaito y hoy en un vídeo muy rapidito donde voy a mostrar esto que veis aquí, el tomo 12 de Dragon Ball Super que acaba de salir al mercado japonés, fijaos que portada espectacular de Goku y Vegeta y Adrat, increíble, tenemos aquí también el lomo a topo, un topo que también tenemos aquí en la solapa izquierda con un diseño exclusivo de Toyotaro, pero es que fijaos lo que tenemos en la solapa derecha, a Doninjika, al jefe conejo, con una máscara que quizás está protegiendo del maldito coronavirus. Y bueno, pues aquí tenemos el típico mensaje del Mangalka. Eso sí, muy curiosa la portada alternativa que vemos en el interior, puesto que tenemos a Goku malherido, será un spoiler del final de temporada, veremos. Y también tenemos aquí a Vegeta con otro traje diferente al Yadriateano. Bueno, ¿qué pasa si abrimos el tomo? Pues que nos encontramos también imágenes exclusivas que no hemos visto hasta la fecha, ¿de acuerdo? Como por ejemplo esta triada, protagonizada por Margarita, ahí estáis viendo, diseños exclusivos de Toyotaro para la ocasión. Pero es que también tenemos a los diferentes prisioneros de la patrulla galáctica posando como si ya hubieran sido atrapados. Fijaos, como si estuvieran en la cárcel. Tenemos en primera jornada a Shimoreka, a 7-3 y a Jumba. Fijaos, qué diseños más chulos. Estas imágenes no las habíamos visto hasta ahora, ¿vale? Hasta el lanzamiento de este tomo, puesto que en Manga Plus no se publica ni tampoco en la VJAMP. Tenemos también aquí, fijaos, qué pasa la ilustración de Shabambo, otro de los huesos duros de Roer, de esta banda de moro, ¿no? Y bueno, para rematar tenemos también aquí a Yusun, que como sabéis pues es uno de los adversarios a lo que se enfrentó Vegeta y que pertenece también a la raza de Zalbon. Pero aquí no acaban las sorpresas de este tomo número 12, y es que las dos últimas páginas están protagonizadas por Freezer, donde se nos cuenta lo que está haciendo el tirano galáctico durante la saga de Moro. Muy, muy chulo, muy curioso, y para rematar pues ya también se nos informa, aquí tienes también una imagen a color de moro, y se nos informa, como os comentábamos antes de esto que veis aquí, ¿vale? El lanzamiento a color del manga de Dragon Ball Super. De momento no se sabe si llegar a España, ahora mismo está en Japón en formato digital.